La diseñadora Vicky Martín Berrocal, 45 años, está de celebración, este lunes 11 de marzo sopla 46 velas. Además, la empresaria ha escogido Venecia como lugar para entrar en este nuevo año, y así lo mostraba en Instagram con una emotiva reflexión. El puente de los suspiros, Venecia. Pues sí señoras y señores, desde aquí despido un año lleno de sorpresas, de ilusión y de vida. Un año de cambios, de reafirmación y de estabilidad. Un año donde quizás estuve menos presente pero más segura, menos accesible pero más humana y un año donde el amor fue un compañero inesperado. Tú, JVS, eres mi mayor regalo. Mis suspiros tienen tu nombre. Aquí me tienes 46, te estoy esperando, pero déjame como estoy. Con esta publicación Vicky también ha hecho toda una declaración de amor al que parece que es su nueva ilusión, Joao Viega Soares, nombre que desvelaba en exclusiva a 10 minutos. Tal y como desvelaba el pasado febrero, la ex mujer de Manuel Díaz, el cordobés, 50, había conocido a alguien especial, y ahora las iniciales JVS coinciden con las del supuesto empresario portugués que le ha robado el corazón. Ver esta publicación en Instagram, el puente de los suspiros Venecia, pues sí señoras y señores, desde aquí despido un año lleno de sorpresas, de ilusión y de vida. Un año de cambios, de reafirmación y de estabilidad. Un año donde quizás estuve menos presente pero más segura, menos accesible pero más humana y un año donde el amor fue un compañero inesperado. Tu JVS eres mi mayor regalo. Mis suspiros tienen tu nombre. Aquí me tienes 46, te estoy esperando, pero déjame como estoy. Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal, arroba Vicky Martín Berrocal, el 10 de marzo, 2019 a las 4 y 49 de la madrugada PDT. Por otro lado, la relación con su hija Alba Díaz, 19, no puede ir mejor quien se ha convertido en su mejor apoyo. Además, está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, tras un idílico viaje a Bali junto a su pareja Javier Calle Mora, 32. Asimismo, con el padre de su hija, Manuel Díaz, sigue manteniendo una bonita amistad y hacen todo lo posible porque su hija sea feliz. Y, si en lo personal le va de maravilla a la empresaria, en lo profesional tampoco puede quejarse. Y es que Vicky está inmersa en su faceta como diseñadora, abriendo nuevas tiendas en sitios importantes como el barrio de Salamanca en la Milla de Oro de Madrid. Enfocada en su trabajo, con una relación increíble con su familia, y muy enamorada, Vicky Martín Berrocal cumple un año más que seguro celebrará por todo lo alto con sus seres queridos. Vicky Martín Berrocal Vicky, la gran defensora de su hija a principios de año, cuando toda la polémica sobre el nuevo amor de su hija estaba en pleno auge, la diseñadora salió en su defensa. Vicky confesó que ya conocía a Javier Calle, asegurando que coincidió hace tiempo con él. A pesar de que después no volvieron a tener relación, matizó que es un buen hombre, lo que veo y lo que palpo es que es un hombre bien. Además, quiso salir del paso por las críticas a las que se tuvo que enfrentar el empresario desde que saltara a la luz su relación con su hija, aunque no es algo que le preocupase en exceso. Yo no tengo nada de miedo, pero en esta vida no hay que tener miedo a nada, uno tiene que vivir, el amor está ligado con el sufrimiento. Más información, los secretos de la relación de Alba Díaz y Javier Calle, el marido de su amiga.